Probablemente sea el mejor cubo que hubo en el siglo pasado. Black & Decker, exactamente, Black & Decker. Después de L y N, que todavía sigue triunfando, L y N. De todas maneras, Black & Decker ama el juego. Black era el negro. En todo caso, vamos a hacer ahora mismo, vamos a prescindir de una canción de Black & Decker, pero vamos a hacer una designa de Garfunkel que de momento nos apetece más. Black & Decker Black & Decker sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!